Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en World Warcraft Cataclysm con Anrion, en nuestro camino hacia el 85, voy a llamar así la serie, un elfo de la noche. Ali, 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 bueno, tenía una misión aquí arriba, voy a ir para allá, tendré un poco de lag supongo porque me estoy bajando de fondo la actualización 1.2 del Star Wars Online de Old Republic este, porque quiero hacer una pequeña review de ese parche, más que nada porque nos han ofrecido un par de días gratis, se ve que están bastante desesperados porque vuelvo a la gente. Tengo que hablar con alguien, creo, a ver, habla con Nomarch Tenez, sacerdote del Sol, Saris este, hey, que tal, no, esto es obra de bandidos, bla, 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 pues vale, a ver que menciones tienes tío, reliquias del rey del sol. Había una barrera de ultim según esto, por eso no entraron, no entró nadie de Tanaris, ni de Ungoro, ni de Silithus. Consigo 4 reliquias del rey del sol, y antídoto de sangre veneno. Hace que los conozco de veneno, y recoge el veneno de los cadáveres para que pueda generar un antídoto. Me ha dado una mierda que no me sirve de nada, pero bueno, experiencia, eso es lo que importa. A ver, tengo que, reliquia del sol, y escorpidos. Aquí hay un escorpido, tengo que matar de estos. Vamos a ver, vamos a ver como dura mi mago en combate serio. Como veis estoy jugando de día, por fin, por fin nos puedo enseñar ultim de día. Son las 6.25. Es muy bonita la zona, me encanta, sobre todo con esas nubes tan preciosas y eso. Uno menos. Este efecto de la carretera y la arena que va pasando por el viento, me encanta. ¿Cómo lo han hecho? ¿Simplemente una textura? No, es una textura semi-transparente que está encima de la carretera. Me gustó como lo han realizado. Anda, bandidos. ¡V爾monos! ¡V sums, vemos queғ! ¡V eternity! ¿ Senior 2000! ¡Vamos! Tampoco! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, no me he fijado que tenía poca vida y poco mana. Estoy acostumbrado a jugar con personajes de nivel más bajo ya y con esos casi nunca te mueres. Así que tengo que aprender a vigilar esos stats porque si no me voy a morir y no me interesa. Pero bueno, voy a continuar con mi matanza. ¡Gracias! 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 Y bueno, como veis estoy completando dos misiones más, eso me aumentará bastante la experiencia. En total más de 90.000, vamos, un montón. No quiero usar eso, así que voy a elegir simplemente lo que más me valga de venta. Como podéis ver, pon el precio de venta, voy a elegir el de 6.80. Y tiene otra misión para mí este tío. Hay que matar al señor de la guerra, Ixen. Y este sí que me da un bastón bastante guay, que me mejore en casi todo, fijaros. Voy a intentar quedarme con este bastón. Aunque, lamentablemente el modelo es idéntico al mío. Y es un modelo bastante feo. Pero bueno, da bastante experiencia, 57.000. Y antes, si os habéis fijado, estaba mirando los logros por una razón. Porque aquí te enseño todas las misiones que has completado en Uldum. Y en total hay 105, veis que tengo 8 de 105. Es decir, que ya me estoy acercando al 10% de las misiones completadas en esta zona. Probablemente habrá como un millón de capítulos más hasta que lo consiga. Pero esta serie acabará cuando haga todas las misiones de Uldum. Y quizás luego me vaya a las tierras altas crepusculares. Voy a aceptar esta misión y me voy a ir a matar al señor bandido. Voy a ir a matar al señor bandido. Destrozado. Destrozado que se ha quedado ese tío. Brutal. Aprovecho que tengo estas habilidades para matar a otro. Brutal. 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 Muy bien, ahora tengo que ir a hablar con el segundo El tío que me dio antes la misión Quería que investigara los ataques Y descubriera quién Quién está detrás de esos ataques Así que tengo que hablar uno por uno Con distintos generales suyos Esto es precioso Egipcio total Luna te lo dedico Es muy bonito No ha habido movimientos de los Neferset dice Pues nada A ver qué me dice este Tal es un merecido Pues tenía suerte de escapar ¿Qué tal si vuelves a la tumba? Le hagas unos indisables Eso Hay que volver a donde estaba antes Donde me han capturado Y vengarme más o menos Aunque si mal no recuerdo Ahí empieza otra cadena de misiones Muy guay Así que voy para allá Directamente Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Con cuidado camarada! ¡Por la alianza! No sé por qué dice por la alianza Alianza ¿Qué tengo que hacer? Tonel de pólvora Se va a quemar toda la pólvora ¡A los baúles! ¡Venga ya! ¡Por favor! ¡A los baúles! Y la florecita que me sigue. ¿Qué hay? Explosión precoz. Olvídalo, chico. A mí me pasa todo el tiempo. Cuánto humor tiene. Nos vemos luego. A ver. Aquí tengo que seguir con la misión de este tío. Este pigmeo sin suerte estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras piensas en su mala suerte, te fijas en los símbolos que cubren su escudo. Demasiado elaborados como para ser un gravato de pigmeo. Seguro que el Dr. Jones encontrará interesantes estos objetos. Te pones a buscar más fragmentos como este. No es la misión más emocionante de la zona. Pero bueno, es una misión. Y aquí tienes un disco elaborado. El gravato que rodea la superficie de este objeto indica la antigüedad de su origen. Y sin embargo no hay ni rastro de desgaste. El agujero del borde que está lleno de restos de madera. Confirma que debe montarse algún tipo de palo. Antes de enseñarle este descubrimiento al Dr. Jones sales en busca del bastón. Cuestión. ¿Consiguió el bastón del sultán? Hay que matar al sultán Uga. Uga, Uga. Y esto me mejora bastante. En muchos sentidos. Además me añade más Gearscore. Que ya explicaré que es. Aunque bueno, es una putada el Gearscore. Que es muy feo ese sombrero. Aceptar. Veamos. Tengo que matar a ese tío y buscar fragmentos matando a estos pequeñajos. ¿Como que no puedo verlo? ¿Como que no puedo verlo? Tengo que matar a ese tío y buscar fragmentos matando a estos pequeñajos. Y una cosa nueva en Cataclism es que ahora puedes obtener misiones de una manera espontánea. Voy a tirar esta mierda creo. No me sirve de nada. Lo que quiero decir es que por ejemplo acabo de matar a esta hiena y me salió. Misión descubierta. Pulsas aquí y te sale una misión. Las hienas como poco son una molestia. Esta desagradable especie tiene un temperamento especialmente malo. Está plagada de enfermedades y es una auténtica vergüenza en el mundo perruno. Hazle un favor al mundo y libera a los desiertos de Uldum de una amenaza sarnosa. Mata a 12 hienas sarnosas. Y bueno, ahora acepto y tengo que matar a estas hienas. Creo que se acepta automáticamente. No tienes ni que darle. Así que bueno, ahora tengo que matar a 12 hienas también. Lo malo es que mi inventario esté lleno de mierda y tendría que ir a vender. Creo que voy a hacerlo. Ahora en un momento. Os lo rego vino, tranquilos. Gracias. 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 Aún se está recargando. Y bueno, como veis, cuando completas una misión de estas ocasionales, se completan automáticamente también. De directamente el menú este. No tienes que ir a ningún personaje. El mundo es un lugar mejor gracias a tu hazaña de hoy. Sería una buena diaria. Trabajo de campo He conseguido las tablillas Muy bien Y ahora hay que juntar La parte superior con la parte inferior Del disco ese Y creo el bastón de las estrellas Y se lo entrego a Harrison Jones Me llevo la caperuza Del buscador de fragmentos Un trabajo impresionante el que has hecho Especialmente tratándose de alguien que no ha venido a mis clases Estas tablillas proporcionan Nueva información sobre varios temas Indican que estos obeliscos forman parte de un enorme Mecanismo antiguo que mantenía Esta región completamente oculta para el resto del mundo También explican Cómo recargar el mecanismo Y ahí es donde entra el bastón de las estrellas Prepárate Andrion, tenemos que hacer historia Acompaña a Harrison Jones A la cámara de las estrellas Muy bien Me pongo el sombrerito Dios que feo es Voy a Voy a ponerme en la interfaz Que no se vea Mi casco Eso está en mostrar Mostrar Yelmo Un poquito Y así tengo mi pelo bonito En vez de ese casco feo Voy a seguir a este tío Estoy listo Dr. Jones Vamos allá Vamos allá Venga Adelante Vamos Dalejes Andrion Que más rápido que tú Mantente alerta No hay forma de saber Que nos podemos encontrar aquí abajo Mira donde pisa Coño que salto El problema es que cuando entré aquí por primera vez Yo salté Le he seguido y me ha muerto Ahora soy más sabio Tengo caída lenta Con el glifo Que no requiere Ningún componente para lanzarlo Así que puedo lanzar caída lenta Las veces que quiera ¿Qué será eso? Me voy a una parte con enemigos Probablemente Ah Que tarde Bueno Por poco muero Un mecanismo inmenso Con estatuas que tienen pinta de revivir En algún momento de la partida Y matarte Harrison Jones Completar la quest Un buen camino Gracias Y a ver Tengo 15 de 105 O sea que ya tengo más del 10% Y voy a cortar este vídeo aquí Porque ya Hay mucho contenido Aunque casi todo es de Grind No os preocupéis El resto de las misiones Son más interesantes Esa es la misión Que más tiempo me llevó a hacer Creo Cuando empezó Cataclism No me gustó nada Porque encima había un montón de gente Que me robaba las hienas Y todo eso Y no podía hacer nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Ponedle en favoritos Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¡Suscríbete!